El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha asegurado que se mantiene optimista para llegar a un acuerdo para aprobar los presupuestos municipales en el pleno de este lunes y niega que haya líneas rojas con Vox. Así lo han manifestado el primer edíma tritense a los medios de comunicación durante la reunión en el Palacio de Cibeles para firmar un convenio con otros ayuntamientos de la región para dar alojamiento de emergencias solicitantes de asilo y refugiados. Almeida ha afirmado que el consistorio capitalino está en desacuerdo con Vox en cosas puntuales, por lo que no se puede calificar de líneas rojas. Para conseguir la aprobación de las cuentas públicas de 2020, Almeida ha aclarado que están abiertos a una reunión con el líder municipal de Vox, Javier Ortega Smith, durante este fin de semana para cerrar el acuerdo este lunes. Hemos tenido contactos telefónicos y le he mostrado mi disponibilidad absoluta, ha añadido el regidor. Además, ha aclarado que hay voluntad por parte del ayuntamiento y de Vox con él. Fin de acercar las posiciones, y ha revelado que ambos equipos están trabajando intensamente. En opinión de Almeida, el presupuesto que han elaborado es muy beneficioso para los madrileños y hay partidas que no se tocan, como es la bajada de impuestos de cerca de 82 millones de euros para los madrileños. Según ha explicado el alcalde, con el grupo municipal liderado por Smith están de acuerdo. En aspectos como el aumento de inversión y la reducción de la deuda. Gracias por ver el video. ¡Gracias!